¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están aquí con ustedes? Es MokiESA313. Este momento les voy a traer un pequeño video antes de lo que es el video en sí que teníamos planeado traerles hoy día martes de lo que son los ganadores que ha habido en el sorteo de mis 5.000 suscriptores. Les voy a ser sincero, fue increíble, increíble la respuesta de todos ustedes. Les estoy muy agradecido de corazón. Y uno de los ganadores fue este Chable. Aquí en la pantalla les vamos a poner el nombre de esta persona y yo me voy a contactar con ellos. Chable1998. Esta persona se ha ganado el Fitted Case para lo que es el iPod Touch cuarta generación. Felicidades a Chable1998. Continuamos y les diremos el ganador que sigue. Es Postoers. Esta fue la persona que se ha ganado la funda Encase Slider para el iPhone 4. La verdad que esta es una de mis fundas favoritas. Muchísimas felicidades a ti. La persona siguiente es Super Slash 2012. Esta persona se ha ganado una tarjeta de 20 dólares ya sea para Xbox o para PlayStation 3. Muchísimas felicidades. Ha sido una de las personas afortunadas de haber ganado en lo que fue mi sorteo. Y es Super Slash 2012. Entonces continuamos. Eran dos tarjetas que íbamos a regalar. La otra persona que ganó fue Super Genabrio. Super Genabrio. También ganador de una tarjeta valorada en 20 dólares ya sea para Xbox o para PlayStation 3. Yo me voy a comunicar con ustedes diciéndoles cómo pueden hacer para mandarme sus direcciones y todo lo demás. Continuamos señores. El otro premio que teníamos era lo que era la iFrogs para el iPod Touch cuarta generación. Y la persona que se lo ha ganado es DJhip007. Aquí en la pantalla les ponemos el nombre de él. Muchísimas felicidades. Ojalá que te sirva de mucho. Ojalá que sí tengas el iPod Touch o si no que te sirva como un buen regalo para alguna persona muy especial para ti. Yo de corazón he regalado todos estos premios y espero que les sirva y les traiga mucho provecho a ustedes. DJhip007. El ganador de la funda iFrogs. Y continuamos. El ganador de esta funda. Una de mis favoritas también. La SGP Argos para el iPhone 4. Ha sido 623 Iron o Iron. 623 Iron. Te ganaste esta funda para el iPhone 4. Continuando ya solamente nos queda lo que es el Modern Warfare 3. Y el iPod Nano. El ganador del Modern Warfare 3 es 12345 Samaniegos. Amigos, muchísimas felicidades. Yo creo que tú estabas presente en el chat que hicimos en vivo. Y eso me da muchísimo gusto ya que de primera mano te diste cuenta que era de los ganadores. Son muchísimas felicidades. 1, 2, 3, 4, 5. Samaniegos. Y ya vamos a lo que es al plato fuerte. A lo que todos estaban esperando. El iPod Nano. Nuevecito. Nuevecito. Solo lo abrí para hacerle un pequeño revisadito. Jamás ha sido usado. No tienen el más mínimo rayón. iPod Nano. Sexta generación de 8 gigas. Esta es para Josep347. Josep347. Muchísimas felicidades. Ya me voy a contactar con ustedes para que me puedan dar todas sus direcciones. Amigos, gracias a todos los que participaron. Como siempre, no todos podemos ganar. Fueron aproximadamente más de mil personas que participaron. Y no eran mil premios. Solamente seis. Pero la verdad que de mi parte les agradezco el que hayan tomado en cuenta participar en mi sorteo. Y no se desanimen amigos porque siempre seguimos haciendo sorteos. Ya por último les digo que aquí en la descripción y en la pantalla les voy a poner el link. Para que ustedes vayan y chequeen señores a dónde es que está este video del sorteo. Lo único que tienen que hacer se van a la parte de abajo. Dice videos e información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dale click a videos. Y le das para abajo. Y el video del sorteo es el que dice noviembre 21 a las 7 p.m. De que duró 4 horas con 42 minutos. Ese es el video donde aparece todo el sorteo que hicimos. Si tú tienes dudas o si tú quieres simplemente verlo. Vete ahí, chequealo. Aquí ya les pusimos el link en la pantalla. Y también en la descripción les vamos a poner. Y les estamos mostrando cómo puedes ir a chequear el video. Eso bueno amigos, ya con esto me despido. Gracias a todos los que participaron. Y procedemos a hacer el unboxing de la funda de Sweet Cheesy. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hey, qué onda amigos de YouTube. ¿Cómo están? Aquí con ustedes es Mokiesa1313 trayéndoles un nuevo video. Y este es súper, 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 súper especial. Ya que, señoras y señores, este es un paquete que he recibido de una de las compañías más famosas. Más famosas. Que existen en el mercado de lo que es las fundas para el iPhone. Y la verdad que estoy súper emocionado. Ahorita creo que me estoy orinando de la emoción. So, como pueden ver aquí. Este, señores, miren, les voy a mostrar quién es el que me ha mandado una funda. Y es la compañía Switch Easy. Y son una de las personas, o perdón, una de las compañías que mejores, mejores, mejores fundas hace. Y una de las más famosas es la Switch Easy Capsule Revolt. Que a todos ustedes les ha gustado. Ya sea para el iPhone o para el iPod Touch cuarta generación. So, bueno, ya vamos a dejar de estar hablando tanto. Y les vamos a mostrar lo cual ustedes han estado esperando. Y, señores, solo miren. Se ve bueno. Buenísimo. Yo no sé si la cámara lo muestra bien. Pero ahí se ve que viene un poder exquisito. So, bueno, vamos a empezar a sacar uno por uno. Así, para que les sientan la emoción. Este, la primera. Wow. Esta sí que nunca la había visto, men. Miren esto. Es la Switch Easy Plank. O viene a ser como corteza de árbol. No sé qué madres. Miren. Primera vez que veo esta clase de funda. La verdad que se ve bien fuera de lo común. Esta es para el iPhone 4. Y para el iPhone 4S. Lo cual quiere decir que es compatible para cualquiera de los dos. Pero bueno. Aquí está la primera. Vamos a ver qué más nos han mandado esta gente de Switch Easy. Sacaremos otra. Vamos a ver. La Switch Easy Capsule Revolts, señores. Miren, en color verde. Wow. La verdad que estoy súper, súper impresionado con lo que está mandando esta compañía. Esta es para el iPhone 4. Y vamos a hacer un revisado. Yo creo que lo más seguro es que... Vamos a mostrar así rápidamente que sí funciona para el iPhone 4S ya que tiene el corte del Switch bastante grande. Nos mandaron esta en color verde. Nos mandaron esta en color verde. Es un verde claro. Casi tirando a fosforescente. Muy buena. Wow. La verdad que... Estoy bien, pero que bien emocionado, amigos. Vamos a seguir sacando. Yo creo que hay más. Tan, 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 tan. Vamos a ver. Chale. Miren esta. La Switch Easy Clockwork. O como este trabajo de reloj o pieza interior de reloj. Miren, señores. Esta es la nueva línea que ha sacado Switch Easy ahora que salió el iPhone 4S. Están sacando un montón, pero un montón de diseños de fundas. Y Switch Easy siempre me ha gustado a mí. La verdad que son de los mejores. Y por lo más que se caracterizan ellos, es que casi todas sus fundas, miren. Vienen llenas, llenas, infinitamente llenas de lo que son golosinas. Y para todos aquellos que no sepan que son golosinas, eso le decimos a todos aquellos paquetitos. Aquellas cosas extra que traen estas fundas cuando las compramos. Lo cual son protectores de pantalla, toallitas microfibras, protectores para el cargador y también para los audífonos. Aquí está la otra. La Switch Easy Clockwork. La verdad que esta gente me ha dejado con la boca abierta, señores. Y vamos a ver si hay más. Ojalá que sí. Oh, sí. Sí. Bueno, la verdad que disculpen que parezco como niño. Hasta les puede parecer un poco ridículo y estúpido. Pero estoy súper emocionado, amigos. Miren, aquí está otra. Esta es la Chateau. Chateau. Algunos de ustedes que sepan hablar bien el francés. Esta trae como semejanza, miren, a palacios. A edificios antiguos en la parte de atrás. Y la verdad que estoy súper, súper emocionado de probar esto. Son disponibles para el iPhone 4 y el iPhone 4S. Como pueden ver aquí, también llena de golosinas. Y este es como un color entre celeste y verde. Eso no les podría decir. Vamos a sacar otra. Oh, sí. Hay otra, amigos. Wow. Miren. Esta sí es el poder, amigos. Yo ya compré una de estas y todavía no les he subido el video. Pero qué bueno que me mandaron otra Hexa para poder hacer combinaciones. Esta es una de las fundas de las mejores. De los mejorcitos que ha salido ahorita. Estas son las Capsule Rebel X. Aquellas son Capsule Rebel. Que son las que trae la parte de atrás de la funda como en forma de Aliens. Estas vienen en una forma de X. Y estas son semejanzas de unos huesos. La verdad que esta ya la tengo. Ya la hice el video. Pues entonces vamos a borrar aquí el video. Y vamos a volver a hacer uno comparando estas dos fundas. Mostrándoles las combinaciones que ustedes pueden hacer. Esta está buenísima. Yo creo que la primera semana que salió la venta. Yo me la compré. También llena de golosinas. Este es un color celeste. O el mismo color celeste con verde claro. Este con la cruz rosada. La verdad que está buenísima. Ya nos han mandado. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que hay otra amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Wow, siguen saliendo. Miren, la verdad que yo creo que Santa se dejó de dar una vuelta por aquí antes de lo esperado. La que sigue es, miren. Oh yes, god damn it. Si ustedes me siguen en mi canal de Smokey S Gaming. Saben que esa es una de mis frases favoritas cuando estoy agarrando cash jugando. Entonces aquí les vamos a poner el link para que vayan y sigan a Smokey S Gaming. Capsule Revolts, señores. Para el iPhone 4, miren, en color rojo. Entonces esta es la que les estaba mencionando de la nueva gama de fundas que tienen. Esta es la Capsule Revolts antigua y esta es la nueva Capsule Revolts X. Entonces para que las chequeen, si no han visto este video, vayan y chequeen mis videos viejos. Ahí sale esta clase de fundas que ya les hice revisado para el iPhone 4 y para el iPod Touch. Aquí tenemos la otra. Pues vamos a ver si hay algo más amigos. Yo creo que ya no, no creo que se hayan tomado. Hay otra amigos. Pues bueno amigos, aquí está, miren, esta es otra que viene aquí. Esta creo que es más que todo para hembras. Esta es la funda Sweet Cheesy Blossom o no sé, como rosas, como flores. Trae el diseño de atrás como unas flores, como un jardín. La verdad que se ve muy buena. Esta es también para el iPhone 4, iPhone 4S. Ya todas ellas, todas estas fundas que está haciendo esta compañía ya vienen incompatibles. Y bueno, hoy sí ya se acabó, ya no hay más nada. Lo vamos a apartar. Y les vamos a mostrar aquí todo lo que hemos recibido. Miren, mandaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El número de la suerte. Pues bueno amigos, aquí están todas las fundas que hemos mandado gracias a Sweet Easy. Vayan a chequear en el website de ellos. Aquí se los vamos a mostrar. A la misma vez les vamos a poner el link en la descripción. Y aquí en la pantalla, switcheasy.com. Vayan a chequear, tienen precios buenos. Vamos, averigüen qué onda con los envíos internacionales, señores. Yo creo que a esta compañía no le veo el por qué no va a hacer envíos internacionales. Ya que hay una buena cantidad de gente que me sigue de afuera de los Estados Unidos. Hay un potencial en ventas. Entonces les vamos a mostrar todas estas fundas. Y lo mejor de todo, señores, vamos a regalar una ya. Para que vean en este video ahorita vamos a regalar una. Quizás todas las vamos a salir regalando. Espérense, sean pacientes. Pero solo en este video vamos a regalar una. La que vamos a dar es esta, señores. Miren, ya de una. Para que vean que no soy tacaño. Que trato de quedarme con todo. Porque la verdad que todas están chingonísimas. Vamos a regalar esta Capsule Rebel, señores. Para el iPhone 4, iPhone 4S. Todo el mundo puede participar. Claro, si vives en la Luna, Martes, Uranos, en cualquier otra galaxia. Lo siento mucho. Todavía no hacemos envíos a esa clase de planetas. Pero cualquier país de este globo terrestre en el que vivimos puede participar. No importa, yo pago y yo la mando a su destino. Amigos, gracias a todos por haber visto este video. Hoy se demoró un chingo. Pero eso es clásico mío ya. No se deben de sorprender. Aquí les tenemos el nuevo producto que ha mandado Switch Easy para potivos de revisados. Les agradezco todo el apoyo. Les agradezco todas las manitos arriba. A la misma vez, si te gustó este video, ya sabes que me agrada que me regalen una manito arriba. Ya que muchísima gente más me va a conocer. Las reglas van a ser simples. Estar suscrito, darle likes y poner un comentario poniendo Capsule Rebel guión tu comentario. Solamente se permite un comentario. Cualquier persona que ponga más de un comentario va a ser eliminada del sorteo. Eso siempre quiero dejarlo bien explicado. Ya con eso me despido, amigos. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Facebook. También tenemos Twitter. Tenemos mis partidas en vivos. Tenemos de todo aquí, amigos. Todo es para el deleite de ustedes. Recuerden, voten. Denle manitos arriba. Dejen su comentario. Switch Easy guión y tu comentario. Esta funda va a ser para alguno de ustedes. Es nuevecita de paquete. Ni siquiera la vamos a abrir. Tú vas a ser el afortunado en poder recibirlas. Nos vemos. Suscríbete. Comenta. Favorita. Recomiéndame a tus amigos. Rola esto, amigos. Así como dice el gran famoso Héctor Leal. Rólalo en todas las redes sociales que tú uses. Ya que de esa manera muchísima gente más va a conocer este canal. Que es única y exclusivamente para todos ustedes. Ya se acabó. Basta de hablar tantas tonterías. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias a su chisi. Bye.